El 20 y 21 de junio de 2014, vivimos una experiencia maravillosa en el XVI Seminario de Crecimiento Humano Profesional, SED, Sociedad, Equidad, Desafío, que organiza la Pastoral Juvenil Universitaria de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Esta actividad formativa se realizó con el objetivo de aportar al conocimiento y transformación de los participantes para que asuman el desafío de maximizar sus potencialidades, siendo parte esencial de una sociedad cuyas acciones individuales y colectivas repercuten en las generaciones venideras. La bendición del evento fue realizada por Monseñor Richard Bencosme, fundador de la Pastoral Juvenil Universitaria y Vicario Administrador de la Parroquia Nuestra Señora de la Anunciación. Bendecimos a todos los participantes en este seminario. La bienvenida formal estuvo a cargo del Rector de la Madre y Maestra, el Ilustrísimo Monseñor Agripino Núñez Collado. La conferencia de apertura Sociedad Sostenible, ¿Qué estás dando de ti?, fue impartida por Miguel Seara Hatton, economista y coordinador nacional de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, como responsable del Informe Nacional de Desarrollo Humano en el periodo 2008-2013. Autor de libros sobre economía dominicana y del Caribe, además consultor privado en el área económica. Es decir, la sostenibilidad no puede implicar sacrificar la generación presente en beneficio del presente, como tampoco puede implicar sacrificar la generación futura en beneficio del presente. Es un problema ético complejo. Los participantes disfrutaron de un brindis en la explanada frontal del Teatro Universitario, amenizado por el intérprete Samuel González, como clausura del primer día. La jornada del sábado inició con la participación del nuncio apostólico Yutta Deus O'Colo, con la conferencia magistral Cultura de Paz, O'Colo ha servido en representaciones pontificias en países de América, Europa y Asia. El Papa Francisco saluda con afecto a los organizadores y participantes al seminario de crecimiento humano profesional de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El panel El Ente Político del Presente con Miras al Futuro concentró a cuatro profesionales de distintos ámbitos. En el aspecto político, el doctor en Derecho y actual diputado José Paliza. En el aspecto religioso, el reverendo padre Manuel Maza, profesor asociado de la Pucamayma y autor de varios libros sobre religión y sociedad en la Cuba del siglo XIX. En el ámbito social, el doctor en Medicina, licenciado en Derecho y periodista Ricardo Nieves. Este panel tuvo la participación como moderadora de la licenciada Iliana Rosario, directora de Prensa de la Zona Norte de NCDN. Determinar las características del profesional exitoso que requiere desarrollarse localmente en el contexto de un mundo globalizado fue el compromiso de Juan Ventura, gerente de operaciones de la Aurora, quien tuvo a cargo la ponencia Profesional Local Huella Global. Michelle Campillo estuvo a cargo de la conferencia El Poder de la Hora, coach experta en transformación y liderazgo, certificada por Jones Hanley en procesos transformacionales y en servicio al cliente por Service Quality Institute. Es certificada como conferencista y coach por John Maxwell y miembro activo de la International Coaching Federation. Esfuerzo, una inversión a largo plazo, estuvo a cargo de la comunicadora Mariela Encarnación, co-conductora del programa Showbiz de la cadena internacional CNN en Español y CNN Latino. Fue elegida por la revista TV y Novelas como una de las latinas más humanas de la televisión hispana de Estados Unidos. Este seminario estuvo organizado por 24 jóvenes, egresados y estudiantes de la madre y maestra, quienes con motivación y perseverancia lograron la misión de llevar a cada uno de los participantes la inquietud de saciar su sed. El desafío de sed es lograr una sociedad sostenible basada en valores, donde la igualdad y la equidad sean objetivos en común, donde logremos crear una filosofía de comunidad y recibir aquello que por derecho nos corresponde. ¡Gracias!